La localidad se gobierna de Turégano, ya está en fiestas. Comenzaron anoche con el pregón que este año pronunció el director de informativos de RTVE Castilla y León, Eduardo Gordaliza. Un pregón en el que hizo especial hincapié en la importancia de mantener vivo el medio rural y de cuidar a las personas que un día dieron todo por estos municipios.